A pesar de que hay mucho tiempo, desde la última vez Que te hice mía y pimos la mano, ¿sabes? Y aquí en esta fiesta, puse nuestra canción Oh, con la que nos conocimos, mami yo no te olvides Tú y yo nos amamos y yo te te ocultamos Que tencita noche nos besamos Y recordamos lo rico que nos pasamos Tengo una princesa, tú eres hermoso Hacerte el amor, mami, también otra cosa Tengo la suite llena de rosa Amor en aquel viejo me deposa Oh, el que canta el amor se te roba Porque con solo hablarte viene y tú te muevas De que no hay la mano, ¿sabes? Y aquí en esta fiesta, puse nuestra canción Oh, con la que nos conocimos Mami yo no te olvides Tú y yo nos amamos y yo te te ocultamos Que tencita noche nos besamos Y recordamos lo rico que nos pasamos Tengo una princesa, tú eres hermoso Hacerte el amor, mami, también otra cosa Tengo la suite llena de rosa Amor en aquel viejo me deposa Oh, el que canta el amor se te roba El que con solo hablarte viene y tú te muevas De que no hay la vida